La Secretaría de Salud de Villa del Rosario, nosotros la reunión que obtuvieron con la EPS de nuestro municipio. Efectivamente, para el día de hoy, la Secretaría de Salud convocó a los gerentes de las 13 EPS subsidiadas que están inscritas en el municipio de Villa del Rosario, como lo es la doctora Joana Guerrero, gerente de Nueva EPS, la doctora María Isabel Acosta, gerente de ECOPSOS, y el doctor Iván Fernando Arias, gerente de ECOSalud, con su equipo de trabajo el día de hoy, nos acompañan al área de aseguramiento de la Secretaría de Salud y al área de atención al usuario. En esta reunión también nos acompaña Dayan, que es la representante de los usuarios en nuestro municipio. El objetivo de esta reunión, ¿qué es? Es socializar directamente a los gerentes de las EPS las diferentes inquietudes que se nos presentan en la Secretaría de Salud por parte de los afiliados a estas EPS. Entonces, quejas como, por ejemplo, entrega inoportuna de medicamentos, citas médicas no asignadas oportunamente. Entonces, ellos, como representantes de las EPS, deben hacer el seguimiento a las instituciones prestadoras de salud con las que ellos contratan, para que estas quejas disminuyan y, si es el caso, se eliminen completamente. Quiero informar a la comunidad del municipio de Villa del Rosario que, de manera trimestral, venimos haciendo estos seguimientos. En cada reunión se plantean unos compromisos y el objetivo, como ya les decía en un momento, es lograr que disminuyan o se eliminen las quejas por parte de mala atención, no asignación de citas o no entrega oportuna de medicamentos, que son las quejas que más se radican en la Secretaría de Salud por parte de la atención al usuario. Bueno, doctora Sonia Alpilar, una de las quejas que hemos recesionado nosotros a través del informativo Televilla es el que está presentando por parte de Copsalud, donde el horario es muy limitado. Entonces, las personas pueden acudir en horas de la mañana, pero quienes no tengan esa oportunidad prácticamente tienen que esperar hasta el otro día o porque hasta la una de las tardes están atendiendo a los usuarios. Eso incomoda. Mientras las otras empresas lo están haciendo con horario extendido, Copsalud no lo está haciendo de esa manera. Entonces, son inquietudes que es bueno hacerles a ver a los representantes de esa empresa. Sí, señor. Incluso se le expuso el día de hoy al doctor Iván, gerente de Copsalud, que esta empresa es la única que en su área administrativa, oficinas administrativas, como usted lo dice, atiende de 7 a 1. Ya él se comprometió el día de hoy que a partir de mañana la atención al público será de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, para todos los afiliados de Copsalud que no puedan asistir en horas de la mañana, a partir de mañana se les atenderá hasta las 3 de la tarde. Doctora, sobre la vacunación, continúa prestando ese servicio en el colegio del barrio Piedecuesta e inclusive un puesto especial que hay en el Parque de Libertadores. ¿Balance lo que ha sido esa jornada de vacunación? Claro que sí. El municipio de Villarrosario, pues con el acompañamiento y todo el apoyo del Hospital Juro de Cristo Sayún, venimos aplicando vacuna contra el COVID-19 en los diferentes sectores del municipio. Continuamos en el sector de Piedecuesta. Ahorita tenemos habilitada una carpa en el parque principal constantemente y se están haciendo brigadas por diferentes sectores del municipio para llegar a aquella población que de pronto no puede acercarse al parque o a Piedecuesta. Estamos asistiendo a los diferentes barrios, diferentes sectores, coordinando con los líderes de junta, presidentes de junta o líderes de acción comunal para que con ellos lleguemos a estas comunidades que de pronto todavía no han podido vacunarse, con las instituciones educativas, la subsecretaria de Educación, también hemos podido coordinar para llegar a todos los estudiantes mayores de 4 años. Nosotros venimos trabajando de una manera muy importante, sin dar marcha atrás, porque lo que queremos es lograr cumplir con la meta de vacunación, que es vacunar más del 70% de la población del municipio de Villa Rosario. Seguimos trabajando en ello, de la mano con el Hospital Juro de Cristo Sayún y seguimos en este proceso de vacunación.